KLD vs Sabor Caribe KLD, derecha, Sabor Caribe, izquierda Una salida por bailarín Sí, preparados? DJ Plop, estamos listos? Jurados, estamos listos? Let's go, let's go! Ok, let's go! ¡Pelarines! ¡Ey, ey, ey! ¡Atenso de aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Sabor Caribe! ¡Sabor Caribe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Sabor Caribe! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Routine! ¡Sabor Caribe! ¡Routine! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 5, 4, 3, 2, 1 Guarda el aplauso, vamos Responde, K, L, D Guarda el aplauso, vamos Guarda el aplauso, vamos Responde, K, L, D Guarda el aplauso, vamos 5, 4, 3, 2, 1 Responde, Sabor Caribe Sabor Caribe Te lo dedico Oye, 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 oye Mira, mira ese tema Pues chico, súbame la música, mi socio Huevo vedado, 26 Let's go, Sabor Caribe Sabor Caribe Si me llevas o si no me ruedas Si en tu digma llevas lo que no te juega Pero lo consumes Me da pena, penita, pena Que te vas a llevar en bien Algo que no te llega ni llena Creo que el resumen Es que tú esperas que te la cera Una hechicera Ságate, señé en las nalgas Y digas soy tina Pune 5, 4, 3, 2, 1 Responde, K, L, D K, L, D Te lo dedico Jaja Nuevo vedado, 26 Veticos, súbame la música, mi socio Y Yo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Yo Yo, 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 yo Yo Paso en la prueba llegan se pegan como la meva Se llevan miles de quevas se elevan hasta las nubes Luego se quedan en una cueva fumando brevas haciendo lo que se puedan espera de otro lunes 5, 4, 3, 2, 1, responde, Sabor Caribe, última salida. Última salida, Sabor Caribe. 10 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, última salida, KLMT. 8, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. ¡Puede! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ruido! 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 ¡Ey! ¡Ruido para esa semi! ¡Vamos con la decisión del jurado! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sabor Caribe! ¡Pasa la final! ¡Fuerte el aplauso para KLD! ¡Seguimos con Neighborhood! ¡La, la, 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 la!